Nunca me sobró la suerte No siempre supe que camino seguir Pero el destino me hizo fuerte Si algo me enseñó, si algo aprendí Y es que cuando el corazón te guía Desde el primer día Sabes que siempre va a ser así Donde el corazón te diga Ahí va a estar tu vida Y nada te asegura que seas feliz Yo traje nubes a tu cielo Yo traje piedras a tu lindo jardín Por desconfiar de lo que siento Y lo que siento yo Te lo digo aquí Es que cuando el corazón te guía Desde el primer día Sabes que siempre va a ser así Y donde el corazón te diga Ahí va a estar tu vida Y nadie te asegura que seas feliz No, no, no No, no, no Entre la tierra y el cielo Está todo lo que puedas pedir No, 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 no De nada vale el sufrimiento De nada vale el sufrimiento De no poder ser vos Es tu vida Es tu vida al fin Cuando el corazón te guía Desde el primer día Sabes que siempre va a ser así Donde el corazón te guía Donde el corazón te diga Ahí va a estar tu vida Y nada te asegura que seas feliz No, no, no No, no, no Oh, no Gracias por ver el video